¡Vamos aquí y estamos felices, 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 o sea, no sabes! Ya hicimos El Salvador, nos fue espectacular, la boletería agotada aquí en lo mismo en Costa Rica. No, estamos tan felices con la gente, el público. No, y ya que puede interrumpir, son yo. ¡Pero claro! Alguien tiene que ser ir en café en bandera. Estamos tan contentos, estamos muy felices. Cuando nosotros empezamos a hacer Betty la Fea Teatro en temporada en Bogotá, en Colombia, en Bogotá, no sabíamos que esto iba a pasar. La idea de los genios de Natalia Ramírez, Fernando Gaitán, Wilson, o sea, todas estas personas que cranearon otra vez este reencuentro nunca pensamos que esto iba a pasar pero fue increíble, es como si el tiempo no hubiese pasado absolutamente es increíble y maravilloso yo estoy súper feliz, súper agradecida por este público yo soy suficiente y me he capacitado para poder transmitir un informe financiero de banco vengan a decir que vengan el informe, díganme lo que yo se lo transmito a Armajo Hola chicos, yo soy Lorna Cepeda la peliteñida, yo soy Betty la Fea les mando un beso muy grande a todos ustedes y nada, nos vemos en Panamá nos vemos en Guatemala estamos súper felices con todo un momentito, es que estaba Julio César Herrera ya mostrándome sus pectorales que no tiene realmente, pero bueno y nada, los espero allá estamos muy contentos de recibirlos con este cariño tan inmenso muchas gracias, muchas gracias un beso y... yo estaba en conversaciones con Betty a ver cómo lo resolvimos este tema del banco si es un beso ella le sentó a Armajo las conversaciones que hemos tenido Maxi Maxi bueno, les mando un beso muy especial un abrazo gigante yo soy Lorna Cepeda a toda la gente que ve CB24 un besote de verdad gigante muchas bendiciones muchas gracias por tanto amor mua mink ¡Gracias!